Aún existen en nuestro planeta grandes extensiones de terreno sin explorar como el Subártico, en la Taiga Siberiana, donde predominan los inmensos bosques de coníferas, al sur de la tundra ártica. Yakutia es un área de 100 kilómetros cuadrados, que está muy poco poblado, casi un desierto. Se dice que en una zona muy particular de este lugar existen extraños objetos en forma de cúpula o casas de hierro medio enterradas en el permafrost. Las leyendas locales asocian estas cúpulas con antiguos demonios de la Taiga, y los pocos habitantes de la zona cuentan que estas cúpulas tienen letales efectos sobre la vida silvestre y las personas que se acercan. Una enfermedad desconocida mata a aquellos que se quedan cerca durante algún tiempo. Las tribus cercanas llaman al lugar, Uliúcherkechek, el Valle de la Muerte. Los objetos o cúpulas parecen estar hechos de metal, no pueden ser dañados cuando se les golpea o se intentan perforar, sus bordes son muy afilados y es diferente a cualquier otro metal conocido. Las cúpulas se encuentran dispersas en un área grande y existen muchas de ellas. Algunas están de pie, sobre columnas, mientras que otras parecen estar hundidas en el suelo, dejando a la vista sólo la cúpula. La mayoría tienen un pequeño orificio en su parte superior. En el interior de la cúpula la temperatura es muy cálida a pesar del intenso frío exterior e incluso hay informes de habitantes de la zona que afirman haber visto a seres vestidos de color negro y con un solo ojo alrededor de estas cúpulas. Estos informes, junto con las extrañas enfermedades de aquellos que se atreven a pasar mucho tiempo junto a las cúpulas, lo hacen un tema muy interesante para investigarlas. Algunas personas afirman que las cúpulas formaban parte del objeto que se estrelló en Tunguska, y otros informes de bolas de fuego que caen del cielo. En la década de 1950 los militares soviéticos utilizaron la zona como pruebas para bombas atómicas debido a la lejanía de cualquier zona habitada. Una de las pruebas dejaron a los militares con la boca abierta, pues una de las bombas de 10 megatones, por razones desconocidas, explosionó con la fuerza de 30 megatones. Existen muchas hipótesis sobre el origen de las cúpulas. ¿Formaban parte de una nave alienígena que se estrelló en la zona? Era parte de unas instalaciones que los extraterrestres crearon en los comienzos de la historia de la humanidad. Cualquiera que sea su verdadera naturaleza parece que no hay, al menos, interés arqueológico por descifrar tal enigma. Parece que esta expedición también se los encontró. Un equipo de científicos e investigadores acaban de regresar de una expedición en Siberia y en el Valle de los Muertos, y están reclamando que se han encontrado pruebas de al menos 5 de los calderos legendarios que los extraterrestres construyeron en la antigüedad. Un equipo de científicos rusos y los investigadores acaban de regresar de la Valle de la Muerte, región en Siberia, con los reclamos sorprendentes. El científico Michale Bishok tenía esto que decir en una entrevista con un periódico ruso en lo que había encontrado. Salimos en el Valle de la Muerte para realmente ver e investigar los calderos de metal que las personas dicen que existen allí y en realidad encontramos 5 objetos metálicos enterrados en los pantanos como los pantanos. Michale dio los siguientes detalles acerca de estos objetos de metal, cada uno de ellos sumergido en piscinas pequeñas de pantano como el agua que está en cualquier lugar de 2-3 metros de profundidad. Son definitivamente metálico. Los científicos han entrado en cada pantano y se fue en la parte superior de los objetos y escuchar los sonidos metálicos al golpear los objetos. La parte superior de los objetos son muy suaves al tacto, pero hay puntos fuertes a lo largo de los bordes exteriores. Dos de los miembros del equipo se enfermó durante la investigación. El equipo estaba formado por tres geólogos, el astrofísico 1, un ingeniero mecánico y tres ayudantes de investigación.